Cuando yo veo el nivel de la tierra, el tejeno está más alto de lo normal. O sea que para allá arriba inundarse, el agua tiene que llegar hasta aquí y nunca se va a inundar. Eso quiere decir que no hay que gastar en subir la casa. En algunos videos ustedes ven que yo digo, hay que subir la casa. Sí, pero eso es porque lo necesita. Aquí no. Si la suben la casa, hacen más rico a Calderón. Y ustedes perdieron este dinero y ahora sí no van a tener piscina. ¿Me entendieron? Entonces, no hay que subirla. Lo segundo, ya que tengo una joya de vecino en aquel lado, ¿verdad? Y ya él tiene ventana. Voy a tratar de llevar la casa hacia atrás y darle la espalda al vecino. De manera que el patio que ella tiene lo voy a tener que hacer. Porque aquí la vista está como que mejor que para allá atrás. ¿Me entendieron? O sea, la cocina la debió yo de orientar a que vea hacia adelante. Voy a tratar de separar la casa lo más posible. Y los parqueos los pongo de aquel lado. Para yo entrar por la izquierda. Y ese parqueo, eso le dé al vecino. Por ese mismo fondo, sí. Coloco los parqueos a la izquierda. Y ese mismo pasillo es el pasillo de mantenimiento. Y la cocina de atrás hacia adelante. Fin. Este es un tejeno de esquina, ¿verdad? Sí. Si esta fuera a la calle y esa fuera a la calle, el tejeno siguiente también tiene 400 metros, pero no es esquina. Y este también tiene... ¿Qué pasa? Cuando yo voy a construir, el Estado me va a decir Calderón. De esta línea me tengo que retirar 5 metros. Y posiblemente en la otra estaré. Como tengo dos caras a la ciudad, la cantidad de metros de conducción en un tejeno de esquina es menos en función a la otra. Mientras aquí me están quitando 5 por 5 metros, dos retiros de 5 metros, allí nada más me están quitando el frente. Porque los limitantes son mínimos. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué pasa? Si las casas que yo voy a hacer, la huella que voy a hacer, necesita, que en el caso de ustedes no, más de 150 metros abajo, este no me conviene. Pero si la casa, si el tejeno tiene, como en el caso que vamos a ver ahora, más de 400 metros, sí me conviene el tejeno. Entonces, ahí es una media entre el plan que yo tengo y cuál para esa casa, ese presupuesto me combina. Porque todos los metros cuadrados tienen el mismo valor. Entonces, en el menú, ok, el metro son 100 pesos, un ejemplo. Ajá, pero ¿cuál de esas formas se adapta más a mí? Por los linderos, por la piscina, por el sol, por el tipo de suelo. ¿Por qué tan cerca estoy de la garita? Que yo lo hablaba ahorita. ¿Qué tan cerca estoy de la garita? ¿Me entendieron? Entonces, eso también le da idea a Eduardo para después vender más caro en función al plan. Porque muchas veces, ¿por qué la gente va a pagar más o va a pagar menos? ¿Es que tanto se adapte esto al plan? ¿O qué cosas estoy evitando? Porque a veces no me doy cuenta. Entonces, es una cosa. Lo otro que veo, cuando yo tengo niños, yo tengo que provocar la privacidad, ok. Entonces, en un tejeno de esquina, ya me libré como de parte del vecino. Porque en la calle no me van a construir, ni en la otra calle tampoco. Si se eleva la privacidad, se eleva la seguridad. Entonces, voy a provocar que la esquina posterior que tengo vecino, en estas dos esquinas, no voy a poner ventana, nada. Voy a poner muros que sean sólidos. Y en esos muros sólidos, elementos que sean sólidos, como el closet. ¿Ventana? No, los clóset. ¿Me entendieron? ¿La escalera necesita ventana? No, la escalera. ¿Los parqueos necesita ventana? No, los parqueos. Y voy a amurallar la parte de atrás de la casa para que la esquina sea abierta hacia afuera. O hacia la piscina. Porque tengo que provocar que la piscina esté adelante. ¿Me entendieron? Porque la orientación del sol me está dando que ir ahí. Como le expliqué ahorita por videocámara. Entonces, así yo comienzo a entender y sí me gusta. Y decido, si tienen presupuesto para hacer piscina, cogemos aquel. Y si no tienen presupuesto para hacer piscina, cogemos aquel. Y si tienen presupuesto para hacer el futuro, cogemos aquel. Fin. La vocación de la casa. O sea, el principal objetivo de lo que es peor de la casa es que se mejore la relación de la pareja. En qué tanto compartimos. Y que mis hijos, que van a vivir en mi casa conmigo, no tengan que buscar mucho en la calle. Porque si medio se crían conmigo o medio vienen los amigos a vivir aquí, yo le controlo la junta y eso quizá le salva de una vuelta, para que me entiendan. Entonces, si mi casa es lo suficientemente cómoda, no grande ni cara, cómoda, que provoca estar aquí, porque es como cómoda para invitar y sacar gente y mantener la privacidad. Entonces, le estoy dando a mis hijos la oportunidad de que de ser junto conmigo y de pasarle la cultura, que es lo que quiero. No es simplemente verlo desde el punto de vista que van a ser cuatro paredes. No, no. Me tienen en fronte de ustedes porque la etapa de ustedes ahora es con los chiquitos. ¿Me siguen? Entonces, todas las cosas que no se ven, que están por debajo de la casa, como la cisterna, lo séptico, no voy a gastar más de lo que necesito. O sea, la cisterna es un elemento que está por debajo de la casa que lo estoy comprando. ¿Ok? Si hago la cisterna más grande de la cuenta, innecesariamente, es un dinero que estoy gastando que lo pude haber metido en la piscina, que es lo que me da mi familia, la comunión. ¿Me entendió? Entonces, voy a calcular 200 litros por cabeza para hacer mi cisterna, porque la mamá va a estar de cuatro. ¿Me voy a no entender? Y así lo voy como que llevando. Lo otro que veo también en el terreno es que, en sentido general, todos no tienen desnivel. O sea, son como que planos. Por la forma en que el condominio, aquel punto que está allá abajo, aquel, el más bajito, o sea, que no creo que aquí se inunde. Ellos lo saben porque pusieron también... Ahí no creo que haya mucho tema de inundación. No lo creo. Lo vamos a medir ahora con los datos, pero no lo creo. Entonces, otra cosa que veo a favor es, en el suelo, cuando yo cojo la tierra. Aquí, la tierra es bien agrícola, ¿verdad? No es arcillosa. Cuando yo meta una perforación de geotécnico, para ver qué tipo de diagnóstico tenemos en la tierra, yo voy a tratar de adaptar la estructura de la fundación al tipo de tierra que tengo. De manera que no meta yo más cero de la cuenta que me aumenta el presupuesto. ¿Me entendió? Y ese dinero que me estoy ahorrando, manteniendo la casa segura, con los códigos de construcción, se lo meto a la piscina, que es lo que ahora mismo no hay. Entonces, yo estoy tratando de que del menú quitemos cosas innecesarias para que puedan hacer la piscina. Porque debe ser el mismo presupuesto. Si yo estoy manejando 250 mil, 300 mil dólares, lo que yo maneje, el tamaño que yo maneje, y tal cosa que son innecesarias ahora para poder provocar el corazón de la casa. Pero si el tema de no poner la piscina es por presupuesto, no es por presupuesto, y es porque me da miedo los niños que están chiquitos, podría ser. No es por presupuesto, sino porque yo no sé qué tanto uso, yo les voy a dar. Ajá, ah, eso sí. Si me gusta más el espacio, que sea patio, que no quiero tener espacio. Eso sí. Por eso no sé, estamos en cruzando por si queremos piscina. Ok, sí, sí, de esos terceros que tienen aquí, que todos andan más o menos por los 4.30, ¿verdad? Si lo que quiero es patio, si lo que quiero es patio, tengo que provocar el lindero a mi favor. O sea, debe ser una esquina, si lo que quiero es patio. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer en el lindero de esquina es ese retiro de 5 metros que lo tengo que hacer obligado por tema de ayuntamiento. No funciona para construcción, funciona para patio. Pero como lo que estoy provocando es tener mucho patio, tengo que tratar de todas las áreas mandar al segundo piso. Tratar de que la huella de implantación que estoy pegando aquí, lo que está topando la tierra sea lo mínimo, o sea muy abierta, para poder tener más patio. ¿Me entendieron? Entonces recojo mis ambientes, recojo mi ambiente para mandar hacia arriba habitaciones, family, baños, balcones y todo lo grande. Y abajo tener mucho patio. De manera que la terraza es parte del patio. De manera que el comedor es parte del patio. De manera que la cocina, si la voy a hacer una afuera, entonces hago un concepto abierto. Eso está bien. Sí, la cocina caliente va a ser como un gasebo, pero va a ser así como abierto, como si fuera afuera, pero cocina. Cocina como tal, completa. Vamos a ver. Eso está genial. Así mismo. Lo que pasa es que hay que cambiar de dos o tres cositas. Por ejemplo, en esas, Ricardo, lo que debe de pasar es que hay un problema ahí con la cocina. Por ejemplo, si yo me siento a trabajar en la cocina, yo estoy mirando qué? Una pared. Una pared. Entonces, no me gusta. Si tengo un patio tan bonito y tengo... Vamos a ver para que ustedes tengan la idea. Miren, se lo voy a aplicar en el video. Voy a quitar el número para que no se vea. ¿Ah, Calderón? Se ve ahí. Ay, perdón. Ahí no se ve ya. El Calderón me dice, Calderón, está como que me gusta. Y yo sé que le gusta porque hay parte de las cosas que van en la dirección de ustedes. Pero en mi mundo hay cosas que hay que cambiar. En la cocina duramos mucho tiempo trabajando en la cocina. Si yo me paro a trabajar en esa cocina, ¿qué yo veo al final? Una pared. O sea, no puede ser. Si yo le cambio la forma a la cocina y la hago igual afuera, adentro, pero voy mirando hacia el patio o hacia mis hijos o hacia otra cosa, la vista se me recrea más y no cocino frente a una pared sólida. Es como las casas, es como las casas que yo me siento a lavar un vaso o a fregar mucho y tengo de frente a la pared. Hubiera sido mejor una ventana y grande. Y ya que tengo ventana, que te orientaba a la mejor vista como que del terreno. Y aparte que si por ahí viene el viento al noreste, porque me de la brisa y sé que la humedad del plato y ahora sí voy. Entonces, ¿cómo sé que a Ricardo, a su familia, quieren la cocina afuera? Voy a comenzar a diseñar la casa no por los parqueos, no por la sala, sino por la cocina que es el fin donde queremos llegar. Entonces, si la cocina que está afuera tiene la mejor vista panorámica, aparte está un poquito más alta, no mucho, un poquito más alta, y está de frente a la profundidad del patio, pues entonces ahora sí la cocina, yo puedo cocinar, chequear a mis niños jugando en el patio, me siento cómodo y no quiero salir de ahí. Y si aparte la brisa le da y saca los horrores del vapor y el humazo, se lo echan al vecino, envía a nosotros, bendito sea Dios. ¿Me entendieron? Entonces, es como que aprovechame de la actividad de cocina y cambiarle la orientación. Cuenta lo mismo. La orientación, ese mismo concepto, pero con heteroides, ese mismo, con heteroides y como que ajustado al bolsillo de ustedes. Si le quieren poner más o le quieren poner menos. ¿Me entendió? Entonces, hay otra cosita que también yo hiciera en el tema de la cocina. El mantenimiento tiene que ser como que fácil. Sí, tiene que ser fácil. Si yo, a veces ustedes entran a un hotel, entramos, yo nunca he visto un hotel que acabamos de llegar al hotel lobby y tal chef con los pollos, pum, matándole ahí mismo. Eso no se ve. Entonces, tenemos que hacer en esa esquina de la casa una línea de servicio. En esa línea de servicio, ¿dónde va a salir la basura? Por ahí que va a salir el gas. Es la cosa de la luz. Todo el tema de suyo, feo y el tendedero. Esa línea debe de ser entre la casa, el vecino y la mía. De manera que la fachada que ve al vecino es la basura. Y yo dejé todo mi cosa limpio para mí o para nosotros como familia. ¿Me entendieron? Entonces, en una esquina va a ver ese punto muerto que debe ser la espalda de la cocina. Así sí me gusta. Y lo que voy tratando de que, cosa que no puedo evitar como el mantenimiento, estén en el punto ciego de la casa y de la fachada nunca la ven. Así, sí. Es lo mismo que un carro. Es ejemplo, un carro. Este carro. Uno por fuera lo ve y dice, bueno, un carro, pintura. Pero por abajo son feísimos. Ni un Ferrari bonito es por abajo. Son feos. El punto ciego del carro es aquí abajo. Así, el punto ciego del mantenimiento o el punto ciego de la basura que va a estar o de la ropa tendida, que uno no quiere que vea, es entre una casa y otra. Por eso, ahí yo puedo entender que quizá por allí es el tema. Lo otro es, ya que voy a levantar la casa, Ricardo, a dos pisos, voy a tratar de que el balcón completo sea hacia adelante, aprovechando la esquina. Porque esta casa, cuando yo subo al segundo piso, como son de un nivel, nunca nos vamos a topar de frente, ¿ok? Yo tengo que provocar que el nivel de altura de mi caja sea más alto que ese. De yo, ya sé que tienen de 80. Entonces, yo tengo 80 centímetros. Voy a llevar el nivel aquí a 80 centímetros, para que el nivel mío no sea de 80, sea de 3, y el segundo piso me dé por encima del techo. Así, ellos no me miran y yo siempre voy a tener la vista porque estoy más alto que ellos. ¿Se ven cómo yo la voy armando en función al entorno? Eso es. Esa manta está muy bonita ahora. Mañana va a ser más grande. También tengo que provocar, aprovechar la conexión y así yo rindo mi espacio. Este, lo hicieron bien allí, que pusieron los palos de luz en la división del borde. Eso estuvo bien, para que no coincidan. Y también aquí, porque tengo casos que me ponen un espléndido palo de luz ahí, en el mismo centro de Togedés. Eso por ese lado, también. ¿Qué otra cosa me habían mencionado cuando hablamos que querían lograr en la casa? Es importante que los materiales no es que sean lujosos, sí en la escalera, sino que sean duraderos, para que el mantenimiento sea cero. Porque veo muchas casas nuevas como con filtraciones. ¿Y por qué? Cuando se va a hacer vaciado, ustedes ven que yo agarro y grabo la dosificación, y las muestras, y los errores también. Y si llueve, aditivo. Pero en el otro mundo, cuando yo voy a construir una casa para yo vender, ¿qué tan hago la limonada para que me rinda más? ¿Cómo bautizo la leche para venderla más? Entonces, ¿qué pasa? En una casa que yo voy a vivir entre años, lo que quiero es que no me llamen. O sea, no puede haber grietas, ni puede haber filtraciones, ni un muro que se sentó porque no hicieron un peluco de suelo, porque algo está mal. Entonces, para eso se graban los videos, ustedes lo pueden mostrar. Y siempre va a aparecer uno, eso no es así. Bueno, vamos a ver si no es así. Y ahí a ustedes les da paz, porque ustedes no son ingenieros. Y no duermen, ¿me entendieron? Porque yo entiendo el tema, y eso es incómodo. Entonces, lo van llevando por etapas, y así. Al final del día, lo que tiene que pasar es que lo que vimos en el video, lo que discutimos por dos meses, la maqueta tal cual, la escalera como la quieren, la cocina como la quieren, el espacio como lo quieren, cada detalle se tiene que hacer en función a los gustos de ustedes. No, mío, yo no voy a vivir aquí. Y eso es lo que vamos a recibir aquí. Ese último día, vamos a hacer varias visitas de impresión, y vamos a avisar los 40 puntos de la casa que estén como lo vimos, para que tenga garantía este tema estructural. Si mañana la casa tiene una gotica, ustedes agarran, cogen para la oficina y hacen un show, ¿entendieron? Porque eso es lo que tiene que pasar, yo tengo que ir a saber dónde que jamen. Si tiene una gotica, el dedo es una gotica, ustedes van y me llevan un galón de agua y me lo tiran en la oficina. Así sí me gusta, porque tenemos que cumplir la promesa. Y la promesa comienza con la garantía. No puedo pagar algo que después tenga... No, por eso se graba. Antes la gente no lo grababa, la grieta nadie se enteraba. Uno se bajaba a pelear, ya el tipo estaba en Haití y ya. Y se quedó así y uno acá más. Entonces no debiera de ser, no debía de ser. Si, no. No, no.